Ya son las ocho de la mañana con treinta y cuatro minutos, ya se encuentra con nosotros Víctor Alejandro Espinosa Valle, investigador del Colegio de la Frontera Norte, politólogo, analista político. Me da mucho gusto saludarte. Hola Ana Patricia, muy buenos días. Oye, ¿por dónde iniciaremos? Como hace mucho que no te veo. Hay muchos temas. Ya venía escuchando tus preguntas. Dijo, para que más o menos sepa qué es lo que vamos a hablar. Pues yo creo que lo más reciente es lo que está sucediendo al interior de Acción Nacional y que se deriva sobre todo, es como la gota que derrame el vaso, creo yo, o así lo veo desde fuera, la salida de Margarita Zavala. Sí, claro. Es, como tú bien dices, lo que emerge, ¿no? Lo que está en la superficie, pero evidentemente una crisis de estas proporciones, porque es una crisis, pues se venía incubando desde hace tiempo, no solo fue la salida, o la salida fue por algo, ¿no? Por un proceso que se vivió y en donde básicamente era el enfrentamiento de los dos grupos más fuertes, ¿no? El encabezado por el presidente Ricardo Anaya del partido y el encabezado por Felipe Calderón, ¿no? El grupo calderonista. Y estaba, pues desde luego, la disputa por la candidatura presidencial. Según las encuestas que hemos estado viendo, pues la mejor posicionada fuera del partido de Acción Nacional era Margarita Zavala, entonces a ella le convenía un método de designación abierto, que nunca lo ha hecho Acción Nacional abierto, ¿no? Entonces, normalmente es a través de consejeros, de delegados a una asamblea, etc. Entonces, se viene a agregar el tema del Frente, del Frente Ciudadano por México, que así le pusieron. Y aquí, pues ya había tres partidos políticos que tenían que definir una candidatura. Ya no era tan fácil para Acción Nacional tomar una decisión. Se establecieron métodos para llegar primero a un programa común, a una coalición, porque el Frente no es una coalición electoral, ni siquiera legal. Tenía que convertirse en una coalición electoral, registrarse en diciembre como coalición electoral, y luego establecer un método de designación. Lo que pasa es que Margarita tenía la presión del tiempo, porque si no resultaba candidata por el Frente o por Acción Nacional, se le acababa el tiempo para ser candidata independiente, que se cerraba el 9 de octubre, pero se postergó seis días. En ese sentido, la presión era muy fuerte para ese grupo, y amenazaba con dejarlos como el perro de las dos tortas, sin ninguna candidatura. Yo creo que eso precipitó la salida. Por cierto, no hay candados, o sea, es decir, sí se puede registrar como independiente y no tenía que haber dejado su partido desde hace mucho tiempo atrás. No, mira, eso de inteligentes, yo iba a decir, perdón, eso de independientes, pues es realmente una denominación que no es precisa, desde mi punto de vista. Son candidatos en ese momento que se registran sin partido. Yo creo que así habría que llamarles mejor, porque veía un cartón esta semana que decía un personaje, yo voy a votar por el independiente del PAN o por el independiente del PRD o por el independiente del PRI. Eso es una burla, sí, claro. Es decir, el mismo Bronco, que es el ejemplo, se salió del PRI 10 para las 12, Margarita pues incluso sale declarándose panista, entonces ahora es independiente. Yo creo que son ciudadanos sin partido que van en pos de la candidatura. Ahora, lo que se registraba el 9 y ahora el 15 es simplemente la aspiración a ser candidato, porque tienen que reunir las famosas firmas. Para la candidatura a la presidencia son 866 mil firmas, es decir, el 1% del listado nominal, lo cual es una barbaridad. Y más viendo que ahora, hasta hace rato creo que había 34 aspirantes ya registrados a la candidatura presidencial, hay personas realmente desconocidas para muchos, ¿no? No sé. ¿De los que más suenan, quiénes serían? Pues desde luego Margarita, el Bronco, Jaime Rodríguez, el Brinco le dicen ahora. ¿Por? Pues porque está brincando, él prometió ser gobernador de Nuevo León. Los seis años, yo lo recuerdo. Ahora dice que va a pedir permiso mediante una consulta y si los regios quieren, pues va a ser su candidato presidencial, pero si pierde regresa, ¿no? Deberían de renunciar. La verdad, sí. Está Pedro Ferriz de Conn, que es un periodista que ha hecho mucho trabajo en las redes. Está Armando Ríos Piter, que también salió del PRD. Y bueno, el fenómeno más interesante para muchos es el de Marichuy, la candidata del ZLN, que es yo creo la única ciudadana nunca militado en un partido político. Esos serían los más conocidos, digamos, ¿no? Más los, pues bueno, los que se acumulen de aquí al 16, pero yo no veo en la lista así a alguien más conocidos o que puedan llegar a obtener las 866 mil firmas. Pues sí, es que es un reto importante. Yo creo que Pedro Ferriz no va a batallar. Ha estado recorriendo la República, es alguien muy conocido. Margarita. Y Marichuy, tal vez sean tres, dos o tres, ¿no? Yo no creo que sean más candidatos independientes. De todos modos, lo que nos está indicando esto es que va a haber mayor fragmentación del voto. Es decir, va a haber más candidatos. Sí. Oye, ¿y cómo podrán medir si de repente dices, ok, yo firmo para Pedro Ferriz y luego hay, ya viene alguien con Margarita ahí, también Margarita Melán. Se anulan. ¿Sí? Se anulan, sí, no se pueden duplicar. Pero tiene que haber un trabajo muy, muy, muy concienzudo, ¿no? Sí, bueno, este es el trabajo del INE, ahora es terrible el trabajo que se tiene que hacer. A veces nomás se critica al INE, pero cada proceso electoral se le da nuevas atribuciones y es un trabajal, es como cuando sucedió lo del monitoreo de medios, que decían, va a ser imposible monitorear todos los medios del país. Y se logró mediante una metodología muy sofisticada, sí se está midiendo. Ahora, generaron una app para los votos y sí, sí lo detectan los procesamientos, la duplicación en ese momento se anula. De tal manera que si son 10 aspirantes, se van a disputar, ¿qué te gusta? 8 millones y medio de firmas, lo cual no es fácil, porque hay un segmento de la población, creo yo, que le interesa votar por un independiente. De ahí tienen que salir las firmas, ¿no? Es muy difícil que de los priistas o panistas o morenistas vayan a salir las firmas, ¿no? Claro. Oye, y entonces va a ser en el partido accional así como durmiendo con el enemigo. ¿Tú qué crees que va a pasar? Porque Margarita se fue, se va a la hermana de Calderón. Ojo. Y Felipe Calderón se queda. Yo creo, y los cinco rebeldes, ¿no? Que les llaman a los senadores, Cordero. Fernando Canales. Ah, bueno, los rebeldes, los senadores. Los senadores, Jorge Javier Lozano. Ellos decidieron quedar. Yo creo que es parte de una estrategia, según cómo se vayan poniendo las cosas, se irán saliendo. ¿O los expulsarán? ¿Qué opinas? Bueno, dicen que no le conviene al PAN expulsarlos porque es seguir otro problema. Pero yo creo que va a depender mucho del cariz que tome la candidatura de Margarita, porque todos ellos son calderonistas, ¿no? Y está nuestro exgobernador ahí también. Hay varios californianos que no se fueron. Alejandro González Alcocer. Está Fernando Canales Clarión, que también conozco porque fue gobernador de Nuevo León. De tu tierra. Está, bueno, de aquí está el que coordina la fundación de Margarita. Oscar Vega. Oscar Vega Marín. Sí, pero por lo que platicamos, digo, ya no le dije exactamente. O sea, él me dijo que consideraba que era como un error. Es una crisis. O sea, sigue hablando bien de Margarita, pues. Pero sí como un error que se haya salido. Entonces, yo no veo a Oscar Vega, ya le preguntaré a ti la próxima semana, porque es nuestro colaborador, si va a estar activamente trabajando. No lo veo a él, pero sí veo a José Guadalupe. Ah, sí. Él sacó incluso ese día una declaración, leyó una declaración en redes. Yo creo que, pues sí es un fuerte golpe para ellos, porque la gran oportunidad de Margarita era a través del partido. O sea, yo no le veo muchas posibilidades a los independientes, sinceramente, de competir contra las maquinarias, ¿no? Sí. Que son los partidos políticos contra las estructuras. Porque tú necesitas una estructura territorial para movilizar, para recibir el apoyo. Y es muy, muy, muy difícil, ¿no? A lo mejor alguno por ahí despunta. O sea, incluso tenemos el ejemplo de otras partes, Estados Unidos, ¿no? Ross Perot, no sé si te... Sí, claro. Y allá como el dinero es privado, incluso era multimillonario, logró posicionarse, pero no competir contra las principales maquinarias. Es muy... Muy difícil, muy complicado. Muy cuesta arriba. A lo mejor a algunos sí les sirve para posicionarse y ser visibles y en el futuro aspirar a otra cosa. Pero yo creo que Margarita, su gran aspiración, pues es la presidencia de la República. Claro, y yo creo que el momento de Margarita es ahora. Por ejemplo, hay quienes dicen, el momento de Ricardo Anaya no es ahora. O sea, todavía podía haberse madurado, pero ya ve su insistencia. Mira, tenemos que hacer una pausa, Víctor, pero me gustaría preguntarte. Incluso Oscar Vega lo dijo, yo creo que todo lo que está sucediendo va a abonar y le va a ayudar o le va a dar puntos a Andrés Manuel López Obrador. Quiero preguntarte si así lo ves tú. Y bueno, seguirle con el tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ocho de la mañana, 48 minutos. Víctor Alejandro Espinosa Valle, investigador del Colegio de la Frontera Norte, analista político. Para quienes nos acaban de sintonizar. Oye, nos quedamos en esto. ¿Le abona esto a Andrés Manuel López Obrador? ¿Lo hace fuerte la salida de Margarita Zabalá? Pues mira, los cálculos es muy difícil hacerlos. En términos de imagen puede que si no se cien votos. Finalmente. Se calcula que Margarita podría llevarse un 10% de los votos o podría situarse al final con un 10%, que es bastante. ¿A quién beneficiaría? Pues están divididas las opiniones. Unos dicen que al PRI. Sí. Y otros dicen que al PRI. Oye, Ricardo Anaya acusó a Margarita de que estaba haciéndole el caldo corto al PRI. Han hecho acusaciones muy fuertes entre los grupos, muy fuertes. Lo cual, pues se ve que la confrontación, el choque de trenes es terrible, ¿no? Porque están saliendo cosas de… Entre exgobernadores. De divorciados, ¿no? De verdad, lo peorcito es lo que empieza a salir. Lo que pasa es que dicen que cuando te divorcias, pues se conocen tan bien que saben en dónde golpear, ¿no? Entonces están saliendo cosas realmente muy fuertes, ¿no? Del expresidente Calderón y de Ernesto Rufo. De Ernesto Rufo, de Ricardo Anaya, de Margarita. Mira, finalmente a mí me llamó mucho la atención el tuit que sacó en esos días Andrés Manuel, que también lo criticaron de misógino cuando dijo la esposa de Calderón haría bien en salirse, qué bueno que planta cara, el apoyo, etcétera. Yo vi lo del apoyo, pero eso de la esposa de Calderón, pues que ella no tiene… Es una estrategia, pero hay que leerlo en… ¿En el contexto? En el contexto de una… Como decía un filósofo alemán, la política es la extensión de la guerra por otros medios, ¿no? Es decir, están en un proceso, es como atizarle el fuego, pero de buena onda, ¿no? Diciéndole, pero te apoyo. Ajá, sí. Lo cual atrás puede decir, bueno, sí le conviene efectivamente porque se van a… Se están dividiendo. Claro. Y era una candidata, pues que al menos exteriormente el partido se veía como muy fuerte, ¿no? Sí, de Acción Nacional. Oye, ¿tú crees que entonces en este Frente Ciudadano por México ya haya amarrado Ricardo Anaya que él será el candidato? Todo indica que él va a ser el candidato. Estaba viendo las encuestas de varias casas ayer y en todas las combinaciones de los probables candidatos, aparece en todas, me llama mucho la atención, Anaya y Rafael Moreno Valle, como los punteros y luego mucho más atrás. Mira, yo creo que el Frente, para ser viable, tiene que ser un candidato de Acción Nacional. Yo no veo Acción Nacional diciendo, bueno, que sea Miguel Ángel Mancera. No, pues no. Salvo un rebote, un tercero en discordia, pudiera ser. Pero el partido fuerte en el Frente, pues es Acción Nacional, ¿no? El PRD llega en medio de una crisis también y Movimiento Ciudadano, pues no tiene un peso sustantivo, digamos, como para imponer un candidato. Salieron cuatro personas de Baja California de Movimiento Ciudadano. De tal manera, claro, de tal manera que yo no veo en el Frente, si Acción Nacional no logra imponer al candidato, no veo mucha viabilidad del Frente. Ya, ayer ya empezaban a hablar de que se podría romper ya el Frente, entonces. Yo también creo que desde un inicio, este, Ricardo Anaya puso su condición, porque como bien dices, pues ni modo que vaya a ir alguien del PRD. Oye, ¿tú crees que Miguel Ángel Mancera, como ha dicho, que ahorita está concentrado en ayudar a las víctimas? Bueno, es políticamente correcto, ¿no? Exactamente, pero sí crees que ahí se quede y que diga, pues ni modo, voy a ir hasta la próxima o que sí se lanza. Sí, yo creo que no. ¿Cómo se va a lanzar? Tendría que lanzarse por un... ya no va a ser candidato independiente, ya no le da el tiempo. No creo que sea el candidato del Frente o las posibilidades para ser presidente, aunque sea el candidato del Frente. Miguel Ángel Mancera no tiene un conocimiento fuera del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón. No es un personaje que arrastre multitudes. No le veo posibilidades a Miguel Ángel Mancera, ¿no? Oye, en relación a esto del dinero de los partidos políticos, ¿qué opinas? Es un tema. Mira, bueno, es un tema políticamente correcto también. Era muy difícil que alguien dijera, no, este... No queremos apoyar a las víctimas del sismo. Lo que se dio, lo que inició todo esto, que lo inició Andrés Manuel, hay que decirlo, cuando dijo, vamos a donar primero el veinticinco y luego el cincuenta, y el PRI aumentó el oferta, dijo cien, y luego el PAN, etcétera. Lo que se puede donar es lo que restaba para concluir dos mil diecisiete. Lo de dos mil dieciocho no se puede donar porque todavía ni está el presupuesto. Entonces... Es ahí político en el tema. Sí, y además requiere una reforma constitucional. Y tres meses antes de que empiece un proceso electoral, no se pueden hacer cambios a las leyes electorales. Se puede hacer una donación, te digo, cuando les den el dinero del dos mil dieciocho, pero también la pregunta es con qué van a hacer la campaña. Una campaña es muy costosa, más la presidencial. De manera que yo no veo viable tendría... Yo creo que pudiéramos estar discutiendo en el dos mil diecinueve para el futuro y tiene sus asegúnes. O sea, no es tan fácil. Mira, te pongo una... No, dice Enrique Ochoa que sí se puede y dice Ricardo Anaya que no, lo que tú dices de que se tiene que hacer una reforma constitucional. Y los principales analistas que conocen como Pepe Waldenberg, otros dicen, es un tiro al pie. ¿Por qué? Porque en México, desde mi punto de vista, también no estamos preparados para un financiamiento privado. El dinero sucio es peligrosísimo. Lo hemos visto en Colombia. No hay candado. Y es muy difícil fiscalizar el dinero por debajo de cuerda. O sea, ¿cómo le haces para decir, llegó un maletín de un millón de pesos de un donador? O sea, los que tienen mucha lana pueden decir, yo apoyo a este candidato a la alcaldía o a la gubernatura o a la presidencia y que iba a mi parte, pero quiero que sea este candidato. Dos, algo que no se dice. Todo el dinero que legalmente den los particulares es deducible de impuestos. ¿Qué significa eso? Que lo que le den a los partidos lo va a perder el fisco. Lo vamos a perder los mexicanos. No conviene en ese sentido. Pues no, lo que sí conviene es bajarle. Sí. A los costos de las campañas, por ejemplo. En España, una campaña presidencial extraordinaria, en el caso de que Mariano Rajoy, por ejemplo, adelantara elecciones, puede ser hasta de 15 días. Y aquí, bueno, ya le bajamos de nueve meses a seis o a tres. Pero sigue siendo largo el tiempo. Podemos bajarle considerablemente al tiempo. Podemos cambiar la fórmula de asignación de los recursos a los partidos. Se puede fiscalizar. Yo creo que sí hay forma de ahorrar mucho dinero sin irnos a un financiamiento exclusivamente privado por los riesgos que significan. Yo sé que el discurso es muy atractivo y la población está muy enojada. Hay una brecha entre ciudadanos y clase política. Eso es innegable. De ahí surgen todas estas propuestas. La gente está harta. Eso lo entiendo. Pero de ahí a decir ya no al financiamiento público es muy peligroso. Claro. Víctor, nos tenemos que ir. Te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros. Creo que va a dar para más este tema. Y bueno, ya arrancó el proceso electoral. O sea, que estaremos platicando contigo seguido, Víctor Alejandro Espinosa Valle, investigador del COLEF, politólogo y analista político. Muchas gracias.